Pita, apropiado, evo un colidrán con amor, amén. Sainte Mariam Trescianto Práctana. Jebo Govan, Amorosurushkikorta, evo Rokyoko. Sainte Mariam Trescianto Paim, amén apolanku prosonsa coruchu. Díe Tumoproti, evo soito jori jai kile. Evoan Sushamacharoro Sikhyaku. Tanko Jibonoro Niyemobhabore Grahanao Kori Thile. Povitra Poribaroro. Mondoido Pratishata. Tathar Poribaroro Krushka Kosoko. Sainte Mariam Trescianto Práctana Koron Tuje. Sainte Mariam Trescianto Práctana Koron Tuje. Amo Poribaroku. Povitra Poribaroro Korajau. Samasta Polishtra Bektingku. Milohtara Jibona Japona Koribaku. Sopti Sarikoro. Sopi Sarikoro. Ke Korang Trescianto Sadhu. Ke Korang Trescianto Sadhu. Cie Jisunggo Khyota Grahana Koleh. Amoro Dainon Dino Jontranaku. Amoro Dainon Dino Jontranaku. Mumta Podibare. Mamaku Saajyo Karo. Mamaku Saajyo Karo. Matang. Matang. Mamaku Saajyo Karo. 개ому Saajyo Karo. Mamaku Saajyo Karo. Ami Podri. Amin. Amén.